Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las bondades y los beneficios de comer huevito. Primero que todo, es una excelente fuente de proteína de origen animal, por lo cual es de buena disponibilidad y se puede absorber fácilmente. Entonces es una proteína que además es fuente de hierro, vitamina A, fácil de adquirir, consumir y preparar. Entonces pues es una opción de alimentos que podemos utilizar bastante y podemos aprovechar todas estas bondades que tiene. Se dice, bueno, una de las cosas importantes que siempre se comentan del huevo es que es fuente de colesterol. Entonces aproximadamente quiero saber que entre la clara y el huevo, lo que tiene colesterol es la clara y la yema, perdón, lo que tiene colesterol es la yema. Entonces esa yemita aproximadamente va a tener 280 miligramos y la recomendación diaria de consumo son 300. Entonces de ahí que a veces han habido un poco conflictos con respecto a cuánto huevo puedo comer, si no puedo comer. Bueno, entonces lo que se ha visto en los últimos estudios es que el colesterol endógeno, o sea, el que se produce o que está en nuestro cuerpo, no se relaciona con el colesterol exógeno, que es lo que han dicho los estudios. Entonces, sin embargo, yo siempre recomiendo lo siguiente. Si por ejemplo yo soy una persona que no tengo colesterol alto, que no tengo ningún problema de salud, puedo comerme un huevo diario. Pero si yo en algún momento tengo problema con colesterol alto o mi familia también, entonces la recomendación sería no exceder entre dos o tres yemas semanales. Entonces, hacemos la salvedad de que la restricción es con la yema, ¿ok? Y pues también evitar dar huevitos en niños menores de un año porque es altamente alergeno, entonces pues para evitar. Y en adultos mayores o mayores de 65 años no se debe restringir el consumo de este alimento. Ahora bien, más que restringir el huevo es como intentar prepararlo de maneras que sean más nutritivas y que pues no les llenemos de alimentos o de otros ingredientes que nos vayan a perjudicar la salud. Entonces, bueno, prepararlo con poca grasa, como por ejemplo huevo pasado por agua, un huevito con tomate, en una sopita negra, huevos a la ranchera, huevos preparados con vegetales, tortas de huevos también con vegetales, espinacas, cebollinos, hongos, picadillos con vegetales, por ejemplo, flor de itao, picadillo repollo, picadillo vainicas o con papa que se le puede agregar huevito también como fuente de proteína. También, dentro de las sugerencias que vamos a brindar es que, por ejemplo, si nosotros hacemos una preparación con huevo, evitar combinarla con otro tipo de proteína como carne, queso, pescado y evitar también que a veces hacen preparaciones donde utilizan el huevo como envoltura. ¿Por qué? Porque entonces a este huevo lo que van a hacer es agregarle aceite y pues al final alimentos de alta calidad y que nos van a generar muchos beneficios, pues nos vienen a perjudicar porque consumimos algunos nutrientes de manera excesiva. Ahora bien, también es importante que cuando compremos los huevos intentemos que esos sean lo más frescos posibles y si nosotros vemos algún problema con la cáscara, desgaste, ruptura, pues no consumibles porque eso ya nos van a poder dar algún peligro en la salud porque ya vienen dañados. ¿De acuerdo? Entonces, a comer huevitos, eso sí, ¿verdad? Realizando las recomendaciones que les brindé y aprovechar este alimento y todas sus bondades. Nos vemos la próxima semana.